¡Continuamos en Cinescape! Estamos súper contentos porque estamos inaugurando, bueno, el estudio ya lo conoce, pero es la primera vez que tenemos invitados así, en vivo con nosotros, para hablar del trabajo que hacen tanto en la tele, en la televisión, en el cine, en todo. Aparte son amigos, los queremos. Están para hablar de la película A Subar en los Amigos, ¡Cachín y Franco! ¡Oye! Bueno, felicitaciones por este proyecto, Carlos, que además sé que has estado involucrado, pero de cabeza, no solamente por un proyecto que está muy pegado a tu historia personal, sino ahora detrás de cámara. Me he sido feliz, Bruno, muchas gracias por la invitación y aprovecho para felicitarte por este gran cambio, de verdad que está increíble el sitio. Nada, yo estoy muy feliz y agradecido de haber tenido la oportunidad, sea como sea, si ha sido de casualidad o por emergencia, pero esto venía buscándolo hace mucho tiempo, de poder dirigir y creo que es un paso más en mi carrera, otra etapa. No sé si sea debut y despedida, va a depender de lo que diga la gente, en todo caso, he sido muy feliz de haber compartido con estos monstruos, porque de verdad, acá está Franco, que es parte del elenco, son una máquina de generar todo el tiempo humor, situaciones, y un poco la película se ha hecho así. Hay un guión, pero hemos ido modificando, un poco como soy yo también, que me gusta sobre el camino ir sintiendo lo que pasa y de lo que me han dado los actores. Las escenas prácticamente se han dado, se han hecho, se han planificado hasta cierto momento, pero después han fluido ellos y la película creo que tiene muchos matices que pienso que les va a gustar. Pero Franco, además tener a Cachín, que es actor, comediante y ahora como director, me imagino que no había mucho ya que discutir, era como que la química estaba y el lenguaje, el que se dice y el que se lee también. Tal cual, sí, y ha sido de gran ayuda Cachín también para nosotros, para los que protagonizamos esta película, para los amigos, que finalmente con Cachín también somos amigos, pero en un rodaje ya la relación es un poco distinta y hay cosas que se manejan con unos de repente diferente que con otros. Hay personas que necesitan mayor sensibilidad para entender las cosas o que los dejen fluir un poco más en la comedia o tal vez no. Y eso Carlos ha ido encontrando con cada uno de nosotros y creo que a cada uno de nosotros le ha sacado lo mejor que tenía y yo siento que he sacado de mí herramientas y recursos para la comedia que de repente no había descubierto antes, pero que con el trabajo íntimo, cómplice de Carlos y muy dedicado, hemos hecho, creo yo, lo mejor que teníamos para hacer. Y también me quería sumar a las felicitaciones porque así como hablo del vínculo y la conexión, aquí también con tu producción, siempre que vengo hay alegría, hay, de verdad que hay humor, casi no se nota que se pelean. Casi, sí, sí. Pero lo chévere es que los insultos son como para irse también. Los clavos son como que hay clavos. Los clavos son como humor, son transparentes. Saludos al Ministerio de Trabajo, todo es mentira lo que están diciendo en su parte de la escucha. El proceso de hacer una película es titánico, maratónico, mucha gente no se imagina, tú vas al cine, te sientas con tu canchita, hora y media, dos horas y luego te vas a tu casa y sigues con tu vida. Pero todo lo que hay detrás es realmente, o sea, alucinante la chamba. Yo ya lo había vivido con las otras producciones al costado un poco de las Asumares de los directores, en las otras películas donde he sido protagonista y coproductor también me involucro, pero en esta oportunidad estoy desde el comienzo hasta el final. Y mucha gente, como dices tú, no sabe que, no sé, pues una película primero se planifica. Y eso es la preproducción, tienes que armar todo listo para poder pasar después de un mes o dos meses al rodaje, que es otra historia. Y obviamente en la preproducción tú decides qué lugar vas a utilizar para esa escena, qué ropa para los tractores, qué maquillaje, qué vestuario. Aparte el presupuesto, porque eres uno como persona creativa que somos acá, quisieras hacer un montón de cosas y viene tu productora, te baja, te pinche el globo, te pinche el globo y dices, no, no hay plata, no se puede. Así todo empieza en la parte más alta y después vas bajando. ¿Cuántos necesitas? Necesito 150 extras. ¿Estás loco? Con dos, con dos lo logramos. Siguiente conversación, Siguiente conversación, reestructura, pa, 50. ¿Estás loco? Y terminan siendo 15 extras. Y con esos 15, tienes que hacer magia. Tú los tienes que cambiar de peinado, de lugar y de ropa y se vuelven otros. Termina el rodaje, todos se abrazan, qué lindo, y empieza otro proceso. La postproducción. Editar todo eso, que en el primer corte después la película dura dos horas y media, dos horas 50, y te tienes que volar una hora de película. Y 20 de tus compañeros lindos que se mataron ese día hasta las 4 de la mañana y no te sirve la escena o no la puedes usar porque ya te sobra. Claro. Entonces empieza otra. Y después, ¿qué música ponerle? ¿Qué sonido? Es un albur, hay una magia ahí etérea. Hay algo que sí. Pero también hay oficio, como dices tú, química, confianza, y aparte es un trabajo en equipo absolutamente. No hay como que es mi película, yo acá soy el que brilla, sino... No, acá no. Hay que tener humildad. Es una cosa enorme. Lo felicito por eso. Gracias. Como parte de la dinámica y para inaugurar esta nueva sección con invitados, queremos, como siempre, hacer algún jueguito, alguna cosa divertida. Me encanta. En nuestra sección que se llama el reto challenge. El reto challenge. Y este reto challenge, quiero preguntarles, ¿les puedo dar vuelta o no? ¿Por qué? No. No, perdón. Ya me habían dicho, pero no me... A la ruleta, supongo. A la ruleta y vamos a jugar con eso. ¿Está bien? Por favor. ¡Reto challenge! ¿Listo?